¡Hoy está al final de un barco inglés! Y en cada puerto tengo una mujer Don Federico mató a su mujer La hizo picadillo y la puso a lucir La gente que pasaba olía a carne asada ¡Sigue, sigue! ¡Por allí, por allí, por allí! Es importante que sepan que lo que está junto de presenciar Pasó hace muchísimo tiempo Red de nuevo Recordar de cordis, corazón Recordar es volver a pasar por el corazón Y cuenta de que el mundo estaba lleno de mujeres y niñas Con flores hermosas Todas queriendo ser la más bonita y la más especial ¡Las niñas no pueden jugar del mundo! ¿Quieres jugar? La fortaleza que hay que tener para decir que en... ¿Lo veis? Al contrario Siempre me han enseñado a decir que sí Y sirven como el principal medio a través del cual las especies se perpetúan Y se... ¡Yo tengo diez años! ¡Yo no puedo ser mujer! ¡Yo no puedo ser que sea mujer! ¡Yo no puedo ser! ¡Yo no puedo ser mujer! ¡Pero si tres años!